Yo estoy sin pefa Pues vienes aquí, no sé cómo decirlo ¡Coño! El jefe se ha puesto por el medio Menudo tiro, le he metido en toda la nuca ¡Mírale! ¡Hostia, le he metido en toda la nuca! ¡Hostia, le he metido en toda la nuca! Te escucho con mi tercer oído que tengo ahora ¡Hostia, le he metido en la nuca! ¡Hasta un agujeraco en la nuca! Me acabo de cagar a un colega Mire, por favor, ahora cuando lo apañas aquí ¡En toda la nuca se lo he metido! ¡Pero un agujeraco tenías! ¡Cabrera! ¡Hostia! ¿De dónde coño se dio eso? ¿Y eso? ¿Qué coño ha sido? ¡Granada! ¡Frag out! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Hasta la hemos perdido a Ramírez Ya mata al médico Que por ahí hay un médico Voy por la parte de atrás que no me fío un pelo ¡Hasta la experiments! ¡Amoc! ¡No! ¡Ao! ¡Ao! ¡Allá! ¡Oh! ¡Eli! ¡Aa! ¡Aa! ¡Aa...! Ah, pues, fie hambre.